Un año complicado, difícil, la verdad que en lo personal también, difícil, me pasaron cosas que quizás nunca me habían pasado, me fisuré el tobillo a principio de año, las lesiones musculares no me acompañaron, así que nada, se cierra un año complicado, difícil, no pudimos operar el título y nada, hay que hacer un mea culpa y nada, a recargarse y pensar en lo que se viene, ¿no? Viendo lo positivo, por ahí claro, las lesiones perjudican, ¿no? Pero permitió que se muestre William, ayer lo veía saltando, había una pata porque dice, quería terminar el año así. Sí, la verdad que sí, son cosas que quizás a veces le pasa a uno y a él lo favoreció, ¿no? La verdad que yo feliz por él, pudo marcar goles, pudo mostrar su capacidad que él tiene para jugar en un equipo grande, yo como hermano mayor, la verdad que soy el más feliz, ¿no? Más feliz por él, así que veremos qué nos depara el 2021. William me dice, ¿me quiero quedar tú? Sí, esperemos, esperemos que se quede, ¿no? Está con todas las ganas de poder seguir haciendo goles acá, así que nada, desearle lo mejor si se queda o si se va a otro lado, ya nos vamos a estar viendo en donde nos toque estar, donde nos ponga Dios, así que nada, veremos qué es lo mejor para cada uno. ¿Tu contrato termina o hay todavía contrato? Tengo un año más, pero estoy hablando con la dirigencia, la verdad que yo siento y creo y lo manifesté mucho más antes, se lo manifesté al presidente a principio de año que quería irme, le traje opciones para poder salir afuera, no me la aceptaron, estoy hablando para poder ver mi salida, así que nada, esperemos, esperemos que nos depara el 2021. ¿Tengo desgaste en lo personal, digo, por todo lo que pasó? Mucho, mucho desgaste, ¿no? Mucho desgaste, se vivieron cosas que quizás yo llegué al 2016 y nunca se habían visto, yo creo que por ahí va la mano, ¿no? Pero nada, como siempre lo digo, algún día va a salir toda la verdad de lo que pasó acá este año, así que, como te digo, siempre palabras de agradecimiento a toda la gente de Cochabamba, de Wisterman, por todo el cariño, por todo el respeto que me tuvieron, pero también uno tiene que pensar, ¿no? Cuando uno ya está desgastado, tiene que dar un paso acostado y que venga nueva gente, ¿no? Así que nada, se lo comenté ahora a Ronald, estoy esperando que el presidente me conteste las llamadas, así que nada, veremos, como te digo, la cabeza está plenamente en poder dejar a Wisterman en una Copa Libertadores y de ahí el 2021 veremos qué es lo que pasa, ¿no? Estoy esperando a ver algunas opciones que se puedan dar, pero como te digo, estoy agradecido, palabras de agradecimiento con toda la gente de Wisterman, con la hinchada, más que todo, que siempre nos bancó, así que nada, esas son mis palabras de agradecimiento totales a ellos y veremos qué pasa el 2021, ¿no? Sabemos que esto es muy cambiante y veremos qué pasa, ¿no? Decisión tomada, no continúa, te noto muy desanimado. Sí, la verdad que sí, a veces mucha gente te quita las ganas de seguir, uno quizás tiene la intención de seguir, pero la verdad que hay mucha gente que te desmotiva a no seguir, así que es preferible, como te digo, dar un paso al costado y que venga nueva gente, ¿no? Así que yo, como te digo, palabras de agradecimiento siempre y nada, esperemos dejar a Wisterman en una Copa Libertadores y así irnos tranquilos, ¿no? Felicidades, feliz año a todo lo mejor. El cambio por ahí es bueno, para poder volver por ahí un poco más tranquilo. Feliz año y quiero que saludes a la gente que te está viendo. No, muchas gracias, ¿no? Feliz año a toda la gente. La verdad que, como te digo, voy a tener siempre y me voy a llevar grabado los momentos muy lindos que pasé acá en Wisterman. Palabra de agradecimiento a toda la gente de Cochabamba. Cuando llegué, cuando me fui, cuando vine a mi segunda etapa acá, traté de hacer lo mejor. Cuando llegué el primer día, estaba viendo mi entrevista y dije que venía a hacer victoria a Wisterman. Y lo logré, ¿no? Siento que lo logré, conseguí dos títulos, conseguí cuarto de final de los Libertadores. Pude salir goleador del campeonato en tres oportunidades. Pude dejar mi huella entre los goleadores del club. La verdad que siento que cumplí, ¿no? Porque esa fue la palabra que cuando llegué acá en el Capriles, estaba viendo anoche mi entrevista y decía que venía a hacer historia. Así que, nada, palabra de agradecimiento a todos. Muchas gracias a todo Cochabamba, ¿no? Cochabamba, ¿no?